Música Que las vieran ellas y así las compré y las voy a dar a cuatro por veinte y a dos por un real porque el tiempo de ellas está muy fatal Música Te dije que no temblaras las lluvas por el camino porque la gente que pasa corta de él Mejor a mí voy así las compré y las voy a dar a cuatro por veinte y a dos por un real porque el tiempo de ellas está muy fatal Música 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 Música